¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy vamos a empezar una nueva serie, vamos a empezar Sherlock Holmes de Devil's Dauta Pero esta serie no va a estar en este canal, sino que va a irse al canal secundario, pero aquí voy a subir el primer episodio para que lo veáis Y si os mola, pues os vengáis a mi canal secundario, que estáis totalmente invitados para ver esta serie o para ver otras de las que estoy subiendo, ¿vale? Vais a tener el canal en pantalla y abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Y bueno chicos, me apetecía bastante jugar este juego, tengo curiosidad por jugarlo, así que vamos a verlo un poquito, a ver qué tal Vale chicos, pues vamos a darle a nueva partida Detective aplicado, toma el control de la ajetreada vida del famoso detective, sabueso experto, una prueba formidable para tus capacidades de deducción Vamos a pillar detective aplicado, ¿vale? Para empezar Y a ver qué tal El cazador cazado Siempre puedes cambiar el nivel de dificultad en el menú de opciones de juego Vale, creo que ese... no sé si había... creo que solo había dos, ¿verdad? Y estamos en el más bajo, así que no creo que lo cambie Vale, después de tres horas ha conseguido cargar Ya estamos aquí Meteré un tajo ahí, un corte He de decir que el primero no lo jugué Así que no sé... tampoco sé qué... qué género es, sí que sí que es en tercera persona Pero no he visto mucho sobre él, sinceramente No me gusta spoilearme demasiado Hostia, esto me recuerda a lo de los Nashville en el Señor de los Anillos Cuando están los hobbits... los hobbits escondidos debajo de un árbol ¡Hostia! Vale, empezamos bien 48 horas antes Parece que los tiempos de carga son bastante extensos Así que iré metiendo cortecitos para que no aburra Vale, este ha terminado antes Mi querido Watson Mi querido Watson No es una risa Entonces, ¿cuál es esto? O... ese niño que está silloniendo detrás de ella Selejólo, Watson Pero él está llorando con calabas Y él está nervioso ¿Qué le ha pasado a él? El Tom no la lejos en la puerta Oh, el que de la llorita Vámonos en la llorita Vámonos en el fuego ¿Puedo de una copa de té, ¿me de Bouvier? Se vuelve del todo asocial Podrían haber pillado las caras De la peli A ver ¿Qué te trae aquí? ¿Construye un perfil de personaje Prestando atención a los detalles Y determinando su significado? ¿Qué cojones? Tom A ver Nacido en 1887 Tom tiene 8 años Ahí va Bien remendado Padres cariñosos Hostia Como mola esto ¿No? A ver ¿Qué más se puede ver? Podemos continuar Mira London Mapa de Londres Puede ser Puede ser Puede leer un mapa Mapa de Londres Vale ¿Qué más? O sea Lo vamos analizando Como mola ¿Vale? Brazo Inhabil Malformación Herido Parece que está herido ¿No? Vale Aquí está La información Nos falta algo ¿No? Nos falta algo Voy a retroceder un poco A ver si me he dejado algo Me he dejado algo Tío Vamos a ver Arriba En la cara O en la cara Mira Aquí Conjuntivitis Ha llorado Hace poco Parece ser que Bueno No se sabría decir ¿Vale? 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 Estas las elegimos nosotros Vale Continuemos A ver si me he dejado algo por aquí Esto ya está Sigamos Como mola tío A ver Algo más Vale Ya está ¿No? Pues me falta Parece que me falta algo ¿Verdad? ¿O no? Bueno da igual Vamos a salir Porque no veo nada más ¿Y esto? ¿Qué te trae aquí? Pero que tengo Espera un momento Saltar Pero esto ya lo he hecho ¿No? ¿Qué más tengo que hacer? Estoy un poco liada A ver Si salgo Me hace La misma pregunta otra vez ¿Por qué? Lol Eso es que no lo hemos hecho bien O que falta algo No lo entiendo No entiendo Cómo funciona esto Ya os digo que no he jugado A la anterior Así que no sé Qué mecánica tiene Exactamente Igual es que nos hemos equivocado Puede ser Maldita sea Pues no quería Lo de la conjuntivitis Tío ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? No me jodas A ver Ha llorado hace poco Herido Maldita sea No sé Qué es lo que Me falta algo Tío Y no sé Lo que es Esto ya lo hemos visto Malformación Es que no hay nada más Tío ¿Y cómo Y cómo ¿Cómo se pasa esto? Que vuelve a hacer lo mismo ¿Qué cojones? Me lo salto Malnutrición ¿Y eso dónde se ve? Tío Perfil completado Me faltaba malnutrición Pero no sé exactamente Dónde Dónde se veía Eso No lo he encontrado No he conseguido Encontrarlo Malnutrición Aquí Vale Pues me faltaba eso A ver Tom tiene 8 años Su ropa está Gastada Y remendada Con cuidado Los padres de Tom Se preocupan Por su bienestar Su palidez indica Que sufre malnutrición Tiene los ojos rojos Y con la mirada triste Ha estado llorando Hace poco Esto se pasa con Con la R La malformación De Tom Podría Deber Ah si es una malformación Deberse a la mala alimentación De su madre Durante el embarazo Vale Desconocido Y desconocido Entonces tenemos perfiles Luego tenemos tareas Mapazo Que te cagas Pruebas Vale Bueno Poco a poco Iremos descubriendo Cómo se llama Desaparecido ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Desaparecido? Elige las pruebas Vamos a ver Elige las pruebas Que comprueban Las declaraciones De los Me cago en todo No, no sé tío A ver ¿Qué pasó? Es que no lo pillo Raro como ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Vámonos Vámonos De esto De hablar con la gente De investigar Y todo eso Vale Hay que investigar La desaparición De George Ahí es donde vive Investigar La desaparición Del padre De Tom George Hurst Registrar El cuchitril De Hurst En el número 12 De Dorset Street Letra E Holmes Sospecha Que algo no va bien Cuando un niño Callejero Aparece llorando En el B 221 B Y cuenta Cómo desapareció Su padre Durante un trabajo Especial Secreto Vale Pues de momento Tendremos que ir hasta allá Oye Vamos a mirar un poco Por aquí A ver qué es lo que tenemos Mi mesa de análisis Vale Y es con la Como no me indica Con qué Botón Tengo que Supongo que es con la Con la A ver el perro Vamos a ver un momento Vale 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 Esto parece el mapa ¿No? Pero ya lo llevamos ¿No? A ver Libros La puerta No sé No sé qué puerta Es Esta será De casa ¿No? Para la habitación A ver qué tenemos Por aquí Máquina de escribir Ok Parece que no hay Nada más aquí Bueno Pues tendremos Que dirigirnos A la calle Esa ¿No? Allá voy Tío Pero te puedes poner Los tirantes O algo Para arriba Es que No sé Va a salir así He hecho un Fachoso Pues nada Vámonos A ver Este puede correr O algo Talento de imaginación Te ayuda a visualizar Objetos y eventos Es útil en algunas ocasiones Vale Eso con el LB Centra tu atención En encontrar detalles Que otros suelen pasar por alto Con el RB What the fuck Oh Mira Primera persona Tío ¿En serio? Vale En la I Ahora mismo No podemos hacer nada Vamos a ver La cruceta Nada De momento Hostia Esto es curioso ¿No? A lo mejor tendría que haber ¿Puedo salir? Sí Vale Estamos en la calle Hostia Es como que Se ve todo En cámara lenta ¿No? Bueno No sé si se ve Pero se escucha Al menos sí que se escucha Hostia Pero Hay que sacar el mapa Y hay que ir hasta allí Ah Que puedo ir directamente ¿Cómo va el tema? Tío Le he dado en el mapa Esa localización Y parece que vamos Directamente Así que bueno Ahora cuando termine de cargar Lo veremos Vale Estamos en casa Yo no quería venir a casa ¿Qué cojones? Yo no quería venir a casa Vamos a ver No entiendo nada No Claro Allí no se puede ir ¿Y cómo tengo que ir hasta allí? Maldita sea Pues voy a salir otra vez Voy a salir otra vez Que no sé No sé Tío No lo veo muy claro esto Tampoco sé si puede correr A ver Tendría que hacerte un poco de tutorial Para saber cómo va el tema Pero no La verdad es que no No te hacen nada Ahí hay un carro A lo mejor con el carro ese Podemos ir A nuestro destino Ok Voy a pasearme un poco por aquí A ver qué veo Así que puedo correr Mira Mantén el equilibrio Mantén los controles Los círculos Para A ver ¿Qué dices? Esto es como el examen De conducir Tío Cuando te hacen el La Ay Dios mío Cuando te hacen la La revisión médica Que te hacen hacer esto Tío Ah Dios mío A mí se me daba bien Las veces que lo he hecho Ole ¿Y esto? Vale Mira Podemos Yo creo que podemos subir a este pavo ¿No? Nos puede llevar Ah Vale Que ese Joder Es que Es a Whitechapel Donde tengo que ir Coño Me estaba equivocando Todo el maldito rato Cuaderno Vale No tengo nada que ver aquí ¿Esto qué es? Baker Street Ah Vale Que tiene toda la conversación Toda la conversación guardada No te lo pierdas Bueno Está cargando Y mientras tanto Nos ponen una Imagen Del tío fumando De su pipa Y Yendo en la En la carrocilla Esta Que menudos coches Tenían en esa época Vaya tela Vale Vale Parece que los tiempos de carga Si que son Bastante extensos Está bien que al menos Te pongan una imagen De fondo Y no te dejen ahí Una pantalla Un pantallazo en negro Pero si son extensos Así que bueno Yo meteré cortecillos Y ya está Vale 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 Ya hemos llegado Tendré que ir a pie Vale A partir de aquí Tenemos que ir a pie North Street Vamos a ver Que calle teníamos Nosotros Que haces Que no es ahí Espérate Ya tío Cállate Hombre Que no Déjame ver El esto ¿Qué es esto? Tom es de una familia Pobre Pero es evidente Que lo quieren mucho Ah Vale Estas son todas Las pruebas De Tom Del chaval Vale Me había dicho Cuchitril De La Número 12 Dorset Dorset Street Letra E Vale North Street Pues aquí no es Hay que buscar Chicos Dorset Dorset Street Era A ver Dorset Street Vale Y el número Número 12 La letra E Vale Número 14 El 12 tiene que estar Aquí Eh Aquí Ah pues no van Las puertas no van Igual que aquí Aquí normalmente En una calle Van impares Y en la Y en la del Y en la del Enfrente Van pares Aquí no Aquí va diferente Vale La letra E A No C C B Y en la A A B C Pues la E está aquí No esto es para salir Pues debe estar arriba Debe estar arriba La E Vamos a buscar Aquí Aquí está Vale Vamos allá chicos A investigar Hay alguien ahí Tenemos que abrir Ah Perfecto Me encanta Vale y esto Me ha salido Algo nuevo Casa de Hurst Vale es aquí Donde estoy ahora mismo Vamos a ver Aquí Que tenemos aquí Que es esto A ver Me gustaría Que me lo Tradujeran Vale entonces Si pincho en él Me dice lo que es De acuerdo Vale ya lo tenemos Ropa vieja Sucia Gastada Aquí no hay nada más El niño está aquí Yes Yo también Vamos a investigar un poquito A ver si encontramos algo A ver que tenemos aquí Eh Magazine No nos sirve de nada esto A ver si tenemos algo más Vale o sea No hay nada más Serán útiles más adelante Vale Voy a mirar un poquito A ver esto Eh Vale esto es lo nuevo Que hemos conseguido Ya tenemos más pistas A ver aquí Vale eso está bien Vaya Vamos a ver que hay aquí Tenemos una foto Vale tenemos aquí Tenemos aquí unos papeles Que voy a A mirar A ver Que es Veamos Eh Es un Es una factura De algo Vale son pagamientos De algo Factura está adelantada Lo que proporciona Seguridad y sustento Vale Tenemos más pistillas Ya lo hemos visto Por aquí parece que no Joder la casa está un poco hecha Mierda Vamos a ver Aquí tenemos algo más Vale por eso tiene malnutrición El niño A ver Que más Pues parece que no hay nada más Eh Hay unas Hay unas escaleras Es verdad He visto una escalera aquí Por la cual podremos subir Yes O sea que tiene un Eh Oye Pero quieres subir Vale Sube Yes 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 A ver Tiene aquí una especie de Vamos a ver Que no veo nada Aquí hay algo Vale Necesitamos luz No bajes Vale Pues necesitamos luz Con lo cual A ver Podremos utilizar La lamparilla Esta que había abajo O la llevamos encima A ver Eh Documentos Diálogos Ah No llevamos objetos Tío Tiene que haber objetos Diálogos Documentos Pruebas No llevamos objetos Tío A no ser que se utilicen De otra forma Vale Ah vale Ahora si que me dejará pillarlo ¿No? O no Efectivamente Vale Ahora si chicos Ahora si Vale Vale Es el símbolo De exclamación Que me decía Que serviría Para otros momentos En los que Necesitase algo Ahora si Ole Muy bien A ver Aquí hay Aquí había algo Lo vi antes A ver Cosas viejas Vale ¿Dónde estaba Lo que es esto? Es una caja Oh Hay un documento Ahí tiene que haber Algún documento Seguro Vamos a ver A ver Muévela así Aquí tenemos algo Veamos ¿Qué hay George? Es una carta A George Harst ¿Qué hay George? Sé que te resulta difícil Encontrar trabajo Y tienes que alimentar Y vestir a tu hijo Así que adjunto El panfleto De un pub He oído que hay ahí Un tipo Que ofrece Trabajos especiales A lo mejor te es de ayuda Eso es Pero buena suerte ¿Quién escribió esto? Vale No sabemos Quién escribió esto Estaría bien Ir a Hablar con él ¿No? Para saber quién Esta persona sabe algo Al menos sabe dónde ha ido Registrar el cuchitril De Harst Completado Vale chicos Completadillo Vale Investigar la desaparición Del padre Vale Continuamos con esto Vale Tenemos que ir al pub Para seguir investigando Vale Pero no me ha dado Está cerca de aquí Pero no me ha dicho Dónde está Yo creo que tenemos Que ir hasta el pub Probablemente Tengamos que ir hasta el pub Mira que Aquí hay algo Que yo no he visto Y aquí hay más cosas Vale Pues vamos a salir Y vamos a ver Si encontramos el pub Tenemos que seguir Investigando en el pub Eh Salimos por esa puerta O por la del otro lado Vamos a probar por esta Quizás lleguemos antes La verdad es que el niño Nos podría haber dicho Dónde estaba el maldito pub Voy a tener que estar Dando vueltas por aquí Hola Vale Por aquí no se puede ir Parece que no hay nada Que se pueda hacer aquí En esta calle Vamos a ver Aquí Este sitio es muy raro Tío No creo que haya un pub aquí Ahí no se No me dejan entrar Qué cabritos Aquí no hay nada Vale Pues me voy a meter Por aquí Supongo que estará Por esta zona Porque A ver Dorsey the street Aquello está cerrado A ver si está por esta zona No le puedo preguntar a nadie Molaría mucho Que pudiera preguntarle A la gente Tío ¿Dónde está el pub? Maldito pub Esta es la Vale Ese es el piso Aquí hay algo ¿No? Ah amigo No tío Pregúntale por el Porque no le preguntas Por el pub No lo sé Bueno chicos Creo que esto ya ha guardado La partida Lo vamos a dejar por aquí Me está molando De momento Aunque hay cositas Que todavía no entiendo bien Cómo funcionan Como cuando he hablado Con el niño Y hay que investigarle un poco Y saber un poco sobre él Pero bueno Poco a poco lo iré averiguando Sabéis que la serie La voy a seguir en el canal secundario Así que si os mola Pues ya sabéis Pasaros por allí Que estáis invitados Y nada más Guapos y guapas Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao